los agarrín fragantís sacando la puerca al agua y que siga el pari verdad ya dos días de fiesta como se siente hoy ya con ahorita tres días ya ay dios pura fiesta nada más el amigo y hasta casi nos está pegando la gastritis necesitando alcohol y el amigo este vicente que nos mandó a la iglesia ay miren qué bonitos rosarios no lo vamos a llevar cuántas semanas o cuántos meses nos vamos cuánto piensas perder no es que nos vamos mañana ya no trabaja ya me pensioné yo quisiera ya estar así ya puede viajar ya puede viajar por eso no lo vamos a llevar primeramente dios yo quería que me tengan que mantener allá que esté la cosa cabral bienvenido y esto se va a arrepentir de contigo no es para que pierda el estrés ya valió acá el amigo no tiene llano tiene puro cemento así me gusta la casa con puro cemento para no cortar y ordearlo vaya y vaya oh esa es otra de las cosas uno tiene que cerrar la polilla de vez en cuando porque si lo sacaste te cansa más que también ya viste al amigo Vicente como son todas las polillas el amigo Vicente es otra onda también amigo Vicente a ver qué día muchas gracias mira estos rosarios bien bonitos y están bendecidos ellos los llevaron a bendecir y fue un día muy especial que los llevaron a bendecir un sábado de gloria me dijo la señora la amiga Eva saluditos ay verdad que si te acordaste que te dijo que estaban benditos si un sábado de gloria los bendecieron gracias a ellos y la confianza y más que nada que vienen de sacaron una hora y media vinieron a visitarnos a conocernos muchas gracias por tomarse el tiempo a cada uno de ustedes a su de Israel igualmente la confianza y por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y también a este al bijón y la chaparra también a Martín y al otro como se llama este amigo don Faustino ese amigo le gusta la pura toga después después que se lleve las tomeladas de Juan al amigo Alberto y esta firma muchas gracias y a todos los que vinieron a la amiga María ya está dormiendo el amigo Juan que pueda descansar porque ya se van ya se quedaron todo un día y medio un día y medio así es gracias para todos no para la tía Aurelia del quehacer y luego a mí me dice que a mí me dice que no paro pero pues ella puro quehacer y quehacer ¿verdad tía Aurelia? pobre mujer mira toda esa cara dolorosa y triste que es normal salud pero pero ¿quién nos quita la bailada? a ver ¿quién le quita la bailada a tía Aurelia? otra bailada vamos a bailar una buena bailada bien cansadita ya ¿verdad? ahorita ya ahora sí es que también ya es tarde ya es tarde pero no pero no nos dejan ir no nos dejan ir la tía Aurelia díganos la verdad ya váyanse porque nosotros tenemos un cuarto bueno no no para cerrar así que no salgan gracias a visitar a pasarla bien a gusto nos la pasamos bien a gusto de verdad que nos la pasamos al mil bien a gusto las bailadas ¿quién nos la quita? ni se sienten los gentes ni nosotros ya 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 nos tenemos aquí también de rebote es lo que es lo que nos hace falta más días para una vez para disfrutar no 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 como dijo que tú díle al viejo que te vas a rotar una semanita hay mucho granizo miro hay mucho el mío hay hecho mentiras porque no voy a ir mañana a trabajar no habló que vaya con su lado ¿a míralo? bueno ya va ahí para el lado Tremendo Bueno, pues ahí nos despedimos Ándale, ándale, salud Para suscriptores, Marta y Ángel Gracias Y la amistad, viejo, no se va a acabar Así nomás Nosotros vamos a seguir de amigos Aquí un mes diferente Como se pueda Pero la amistad se acaba Así es Porque al viejo no lo voy a llevar Sí, ahora que llevan, ya metían en la cotera Digo, tío mío Ahí estamos, tío Cuco Gracias, Marta y Ángel Aquí estamos, no quiere decir Que ya es el último rato Que andamos a ver, para la falta Pero aquí estamos Si no pueden estos días Si permite Dios para el otro mes Si no pueden, quien lo lleve Venimos por ustedes Así de fácil, no, qué gratitud Una, dos semanas Hay, 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 sí, dos, tres El nombre de recorte en un día Cuatro Yo no trabajo, no, Friso Ah, está bien, a toda madre Tú y hasta que yo me quiera venir No, está bien Está mejor así Hasta que se quiera venir Ah, nomás que no empiece el invierno Porque ya no, ya no, ya no Ya no se viene Ya no se viene, ahí se están En invierno me vengo desde purgada Como quiere, ahí tiene su cuarto Ya se reserva No hay dinero No nos puede dejar Pero unos meses Un mes si te avientas allá Sí, pero así pero ahí tengo mis hermanos ahí cortitos que me hablan ayudan a visitarlos ahí que tal vez usted queda? te la invitas como 4 horas? pues a serguitas ahí me voy y me paso 2 o 3 meses ahí me la llevo en un camino más vale que sea cierto que vean hay que cambiar este cuadrito está tan chiquito nada más hay una lavandería bien vieja una lavandería de horas no pero ahí con nosotros está bien nos vamos arriba a lavar ahí tiene todo tío ahí está la casa completa gracias a dios no me falta nada lo que me falta es más trabajo para sostener más ahorita ya haber crecido ahora que vas a tener un hijo más vas a tener que trabajar más voy a trabajar más gracias a dios ahí estamos para soportar el hogar si así es gracias por venir a visitar gracias a ustedes mañana vamos a hablar pero seguro no no se va a dios no no se que iba a decir que mañana sea la mamita aperce con los perros no pues ya vamos a hablar a ver que tal vez si se va con nosotros no como el espacio traemos gracias a dios toda la tierra la tiene que cuidar en estos yo creo no no los perros no 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 no